Yo sentí mi gancho. Continuamos en médico de cabecera, Shomara Solís. Muy interesante esta plática, tanto a cuadro como fuera de cámaras. Bueno, seguimos hablando sobre el autismo. Y es que hace unos momentos, antes de ir a la pausa, también comentaba la importancia de la sociedad como tal. Por eso se celebra este día, o se conmemora hoy, el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Porque somos como sociedad, como familia, un pilar fundamental para que estos niños en algún momento en su vida adulta también puedan ser productivos incluso. ¿Cuál es el papel de la familia? Vamos a hablar primero en familia. Como familia, el tener un hijo con autismo, al momento que llega el diagnóstico, rompe, ¿no? Con esta sinergia o con este ambiente familiar. ¿Qué es lo que hacemos en el centro de autismo? Capacitamos a los papás en este proceso de aceptación. Lo que es un proceso de lo acepto, me niego, me enojo, busco quién tiene la culpa. Entonces, acompañar y primero decir, aquí no es de quién tiene la culpa, sino tenemos que actuar. ¿No? Ya tenemos, ya está, ya está diagnosticado, tiene autismo, ahora vamos a empezar a trabajar, pero es efectivamente haciendo lazos. Nosotros como Centro Municipal de Intervención y Familia, nos volvemos una gran familia, donde los papás y el niño no se sientan solos. Y empezamos a concientizar al abuelo, al tío, al hermano, o sea, todos quienes están alrededor de nuestro niño o de nuestro adolescente para empezar a trabajar y abrir espacios. Y decirle al papá, no porque tenga un trastorno del espectro autista, no lo puede lograr. Vamos a impulsarlo. Lo va a poder lograr en cuánto tiempo? En el tiempo que él lo requiera. Si quiero puntualizar, que cada uno de los niños, como toda la sociedad, tenemos ritmos diferentes. No podemos acelerarlos más. Sin embargo, sí los vamos a presionar para que lo hagan. Y es un trabajo de día a día. Son retos de todos los días ir superando uno a uno, pero cuando se llega a unos logros que para la mayoría de la sociedad o para varios papás podría ser no tan significativo que tu hijo cuando tú le hables te pueda mirar, pero cuando lo logramos para nosotros y para los papás es muy satisfactorio decirle. Claro. Le hablo y ya me mira. O le pido algo y puede ir y hacerlo. Es un gran avance. Ya se baña solo. Ya se lava los dientes. Que para muchos papás es algo como cotidiano, o no, ya mi hijo ya se baña, nos vamos a la escuela y para ellos es un reto, pero siempre en acompañamiento. El que no se sienta solo. Sí. Eso es como muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando hay hermanos? Porque hablamos de que los niños a veces, bueno, no están conscientes, ¿no? De todo lo que pasa alrededor, de cómo funcionamos todavía como sociedad. Apenas están en ese proceso. ¿Qué pasa cuando se tiene un hermanito con autismo? Primero que nada, hay que explicarle al hermano que no tiene autismo lo que tiene su hermano. Que habrá momentos donde él quiera jugar y su hermano no va a querer jugar eso porque no entiende la manera. Hay que explicarles. Nunca hay que decir, bueno, tiene algo, pero tú no vas a entender. Todos los niños comprenden. Y además los hermanos son una gran ayuda porque entonces se vuelven modelos a seguir. Es de, ah, bueno, mi hermano está sentado y está comiendo con los cubiertos. Entonces yo me volteo y, ah, ve a tu hermano, está sentado. Por imitación quizá, ¿no? Exacto. Es por imitación. No podemos estar dando vueltas. Debemos de estar sentados. ¿No? Y como papás, sí, siempre, tratarlos igual. Claro. ¿Qué de repente nos llega a pasar? Los dos pueden romper un jarrón. Pero al hermano que no tiene autismo lo regañamos, lo castigamos. Sucede toda una serie, ¿no? En la casa es de por qué lo haces. Pero si lo rompe el niño que tiene trastorno del espectro autista, no pasa nada, fue un jarrón. No. Aquí las reglas en casa y los límites siempre les decimos a los papás, deben de ser iguales. Qué importante tip. ¿No? ¿Por qué? Porque los dos son mis hijos. Sí. Y son las reglas y los límites que yo estipulo en mi casa. ¿No? Si en mi casa no se puede jugar lodo, ni uno ni el otro lo puede jugar. Porque es una regla en casa. ¿No? Siempre tratarlos igual. ¿Qué pasa? Incluyéndolo, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando el niño que tiene algún trastorno está como más cobijado, más apapachado, y el niño que no tiene autismo, entonces se empiezan a enojar con su hermano. Y en lugar de ser un modelo a seguir, no quieren saber de él. ¿No? Están enojados. Claro. Y los únicos que lo estamos provocando, lo estamos ocasionando, somos nosotros, como sociedad, como papás, como tíos, como abuelos, porque ahí entran todos. Sí. No, no solo los papás, sino todos quienes están en el círculo familiar. A veces eso es lo que podemos ocasionar. ¿Y qué pasa, hablando ya en otra esfera, en la esfera social, en la sociedad? ¿Cómo integrarse, por ejemplo, a la escuela? ¿Qué es lo que hacemos como centro? Ya tenemos, a veces unos niños les hacen falta consolidar unas habilidades, entran al centro, están por un periodo determinado, seis meses, o ya sea un ciclo escolar completo, y después hacemos esta integración educativa. Vamos a hablar con las escuelas, existen escuelas, maestros, que están dentro de sus posibilidades, capacitados, pero sobre todo, yo lo menciono, tienen puesta la camiseta del autismo. Es lo importante. Exacto, dicen, yo quiero en verdad hacer una integración, pero no sé cómo. Entonces, cuando no sé cómo, entramos nosotros como centro municipal, y le decimos, nosotros te ayudamos. O sea, tenemos la intención, existe un USAER en tu escuela, sí, yo como maestra de grupo estoy en toda la disposición, perfecto, nos vamos a sentar, USAER, directora, maestra de grupo, papá, niño, y centro de autismo, somos una gran familia. Y a partir de ahí, empezamos a hacer las adecuaciones curriculares necesarias, para cada uno de los niños, y capacitar a la maestra, y poderle decir, ¿qué te estás enfrentando? ¿A qué dificultad estás aquí, en tu centro de trabajo? No, pues, es que esto me está costando trabajo, o no estoy pudiendo lograr que tenga este objetivo, entonces nosotros los asesoramos y le decimos, esta es la manera. Y se da siempre una capacitación a todo el plantel escolar, completo, desde la directora, hasta el señor que hace el favor de abrir la puerta. Todos deben de saber que es el autismo, y que dentro de ese mundo, ese kinder, esa primaria, hay un niño, no en el afán de etiquetarlo, sino en el afán de poder ayudarlo, cuando tenga alguna complicación, yo sepa, cuando lo vea sumamente angustiado en el patio, la maestra no está cerca, yo que estoy ahí, otra maestra de grupo, poder ayudarlo, y decir, tranquilo, no te angusties, no te pegues, no hagas estos movimientos, respira, y vamos a ver, qué fue lo que pasó, qué te está angustiando. Entonces, siempre, siempre hacemos, este equipo. ¿Qué pasa cuando, igual tenemos niños que no están en la escuela regular, pero asisten a CAMS, centros de atención múltiple, igual las maestras hacen su mayor esfuerzo, pero a veces nos hace falta, ¿no? Esta especialización. ¿Saben? De todos los trastornos, en un CAMS, hay desde todos. Muchísimas discapacidades. Entonces, a ver maestra, vamos a asesorar, desde efectivamente, si tiene autismo, o no maestra. es que viene con un diagnóstico de autismo, y nosotros creemos que no es. Y a veces hacemos diagnósticos y decimos, no, efectivamente no tiene autismo. Es un trastorno llamado ABCD, aunque existen otros, pero no es autismo. La manera de trabajar va a ser esta. O efectivamente, maestra, sí tiene autismo. Y la manera de trabajar, vamos a hacerlo de esta manera. El trabajo es individualizado. O sea, sí quiero puntualizarlo. Lo que ocupamos con un niño, no necesariamente lo podemos ocupar con otro. Y como pieza clave de todo este trabajo, puedo interpretar que es ponerse la camiseta. No hay limitante, hay un centro que puede capacitar, tanto a los educadores, como a la familia, enseñarnos cómo, ¿no? Como sociedad integral a los niños. Pero es necesario que tengamos la voluntad de hacerlo. Ponernos la camiseta como sociedad. Y bueno, es el llamado también que hacemos aquí en Médico de Cabecera, el día de hoy, a la sociedad en general, todos aquellos que nos están viendo, que tienen las posibilidades, ¿no? Quizá de colaborar con esta causa, que es, que a nivel mundial, pues, o sea, hay infinidad de niños con autismo, y nosotros debemos de entender el trastorno, el problema, y a medida de nuestra posibilidad, si estamos trabajando como educadores, o tenemos algún familiar, o algún conocido, pues, aportar también con esta información que estamos dando el día de hoy. Y me gustaría, se nos termina el tiempo, pero antes de eso, me gustaría que nos brindes la dirección, el teléfono, ¿a dónde podemos acudir? Si necesitamos más información, o alguien necesita ayuda. Claro que sí, está el Centro Municipal de Intervención, está ubicado en la calle Vicente Guerrero, sin número, en la colonia Centro, en la agencia Candiani, para todo el público televidente, si ubica muy bien la estación de bomberos, que está en la agencia de Candiani, nos encontramos en la parte de atrás, en la parte posterior, ahí estamos, igual, teniendo la oportunidad de este espacio, quiero decirle a los papás, que bueno, si no tienen ahorita dónde poder apuntar, se puedan meter a la página de Centro Autismo Teletón, que forma parte de CRIT, formamos parte de este directorio, y de esta red, ¿qué significa formar parte, de la red, de centros de autismo, que nos está avalando, una institución importante, que en este caso, es Centro Autismo Teletón, entonces, ellos pueden hablar, meterse a la página de internet, o preguntar en el propio CRIT de Oaxaca, ellos también tienen nuestros datos, nuestra dirección, nuestros teléfonos, el nombre de una servidora, y podrían acudir. Pues muchísimas gracias, yo soy Mara Solís García, directora de este Centro de Intervención, para niños y niñas con autismo, muchísimas gracias, a ti, y muchísimas gracias también por su compañía, gracias por seguir siempre, médico de cabecera de cerca, por todas las sugerencias que nos hacen también, y bueno, los espero en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!